¡Arranca! ¡Chamajos! ¡Estamos vivos! ¡Sólo por hoy! ¡Miercoles 20 de mayo! Y me queque, a pesar de todo, siempre hay funcionarios que hacen declaraciones que sorprenden. Ayer, este señor Ramón Aguirre. ¿Es hijo de aquel Ramón Aguirre? ¿El profesor Girafales? No sé si sea el profesor Girafales. No, no, ese es Rubén Aguirre. No, Ramón Aguirre. No era hijo de Ramón Aguirre. Creo que es de otra familia. Es de otra familia. Bueno, Ramón Aguirre, el que chambea de director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sorprendió a tirios y troyanos al dar a conocer que en la ciudad, la Ciudad de México, siempre estamos expuestos a una gran inundación porque la ciudad está sobre una laguna. Fíjate nada más, lo que te viene, lo que viene es a, pues no enterarte, entender, ¿no? Porque te la pasas toda la vida, pues, este, distraído, en la baba, y de pronto empiezas a reaccionar y dices, claro, Guadalajara en un llano, México en una laguna. Claro, gracias por abrirnos los ojos. También el funcionario dejó muy claro que se considera inundación cuando el agua acumulada afecta la movilidad. O sea, si la abuelita de ustedes todavía puede caminar en el agua, no es inundación. Ya cuando anda flotando la señora, entonces, a lo mejor sí es inundación. O sea, en el momento en que no pueden circular los vehículos, es decir, aproximadamente 30 o 40 centímetros de agua. Y es que dijo que el drenaje es capaz de desahogar lluvias de hasta 30 milímetros. Si llueve más, el sistema ya se satura y el agua se va a las zonas bajas. Para que sepan, informaron que en una temporada promedio se registran 12 lluvias intensas en el Distrito Federal de 30 milímetros o superiores. Y el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que en este 2015 se va a registrar una temporada de lluvias por arriba de lo normal en el defectuoso. O sea, tendremos una temporada atípica, temporada atípica de lluvias y tal vez granizo atípico también. Llevamos 20 años con eso. Bueno, sí llevamos 20. ¿Desde hace cuánto sabes que Guadalajara está en un llano y México, en una laguna? Hola, para que te vayas emparejando con el señor funcionario, que nos lo acaba de revelar ayer. Ayer. Por lo mismo, avisó que aquí en el DF hay 45 colonias en 14 delegaciones que son susceptibles a inundarse ante lluvias fuertes. Acuérdense que no vayan a estar chillando nada más a lo güey. O sea, si su abuelita de ustedes todavía camina en el agua, está todo bajo control. Pero si ya la ven nadando de... Si ya la ven nadando así como dorso y todo eso, entonces ya está inundado. Si quieren saber cuáles son esas colonias, goglen en el internet o si les da mucha flojera, esperen a que llueva y ahí van midiendo el agua. Y ahí lo van midiendo y ya se van dando color de si están inundados o no. Esta es mi Galería Mañanera. ¡Órale! Oigan, muchachos, aquí tenemos una obra de estreno. Es prácticamente un estreno mundial. Y en la Galería, pues desde luego que ha sido como la comidilla entre toda la gente que visita la Galería. Ha habido filas enormes para poder ver esta muestra que se llama Sir Lorenz de Tlalpan. ¡Sí! Le alambrearon una llamada privada. ¡Sí! Sí, es reprobable que suceda. ¡Sí! ¡Sí! Hay que decir que esa grabación se obtuvo de manera ilegal. ¡Sí! ¡Sí! Pero el contenido es deleznable. Sin duda. El personaje que ahora agarraron en curva es ni más ni menos que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo. En la grabación, Córdoba se hace burla porque además realmente chistoso no es. Digo, yo me imagino una mesa de buenos amigos ahí choreando ahí algún viernes y no me lo imagino ahí. No es Régulo y Madaleno. Pero sacaron a Lorenz, pero sacaron a Lorenz. Córdoba hace burla, una burla de veras tan torpe de un dirigente de un grupo indígena con los que se reunió. A dos semanas de las elecciones se filtra la grabación y sucede en un proceso totalmente desaseado en el que hay violación recurrente de la ley electoral por parte de uno de los actores de la elección. El partido verde en donde han sido, bueno, en este, en este, nada más hay que acotar también, en toda esta, en estos tiempos electorales han sido ya asesinados varios candidatos. La guerra del lodo es la constante. Y ahora se da a conocer esta grabación que tiene que ver con el arbitraje. Filtraje. En los últimos años filtrar llamadas ha sido casi un deporte. Así nos enteramos de, por ejemplo, de Camel Nacif y el exgobernador precioso, el Mario Marín, cuando estaban fraguando darle una leccioncita a la periodista Lidia Cacho por dar a conocer la red de prostitución y portografía infantil en la que estaban coludidos empresarios y políticos. También escuchamos a Nacif darle órdenes a políticos. Oye, que no pase eso de lo del hipódromo, eso de los hipódromos y eso, que eso no pase. No va a pasar, no va a pasar, Camel, no va a pasar. También escuchamos, por ejemplo, a un hermano incómodo amenazar a su familia con dar a conocer el origen de la riqueza mala vida, ¿se acuerdan ustedes? Ya no es mala vida, señor. De esa riqueza que era mala vida porque ya se la hicieron bien a vida. Los intereses le pagamos. Pues, ¿se acuerdan de esa llamada, no? De Raúl y Adriana, ¿no? Fíjate cuánto tiempo, cuánto de... ¿Qué decía Raúl? Yo, yo rajo. Yo voy a decir, yo voy a decir, yo voy a decir. No, pero ¿cómo dices eso, Raúl? Yo rajo. Porque Carlos se portó muy mal, Adriana. Se portó muy mal y no me apoyaron. Y yo sé de dónde salió el dinero. Yo sé de dónde salió el dinero. Dinero. ¿La partida secreta? Bueno, pues, ni tan secreta. Porque hasta donde yo supe le regresaron el dinero, ¿no? Sí. Hasta donde yo supe. Fíjate cómo... Fíjate nada más. Oh, un exfuncionario aseguraba que la partida secreta, de que de esa partida secreta, que supuestamente nunca existió, se tomaron los recursos para beneficios personales en la época de Salinas de Gortari. Choyelochito, ¿te acuerdas? Choyelochito, ¿te acuerdas? Llamadas obtenidas mediante el espionaje. En el INE hay pájaros en el alambre. Nada más hay que saber si los emplumados son halcones, cóndores, canarios, tucanes. Ya hablaremos más de esto, mis chamacos. Ya hablaremos más de este tema, porque este tema tiene mucho más que ver que un consejero presidente boquiflojo. Vamos a hablar más de esto. A propósito de que estamos en cuestiones electorales, han estado saliendo a lo largo de la República, y hay que decirlo, varias cuentas de Twitter haciéndose pasar por broso el payaso tenebroso, en varios lugares de la República, apoyando partidos o apoyando candidatos, en varias zonas del país. Y de pronto tú te enteras porque te llega de rebote el asunto, ¿no? Entonces son páginas hechas, algunas incluso dicen que son parodias, pero usan la imagen de este payaso que se les va y se les viene en abrazos y besos. Y entonces hay que deslindar. Yo me deslindo de cualquiera de esas cuentas. Cualquiera, porque acuérdense, los que saben de redes, hay cuentas autentificadas, que son las que tienen la palomita. Hay una palomita. Esa cuenta sí es la mía. De esa cuenta autentificada, broso por mis webs, me hago perfectamente responsable de todo lo que suceda dentro de mi cuenta autentificada. De las otras cuentas, me deslindo totalmente unos que, que broso anda hablando bien del candidato, que broso anda hablando bien de una candidata. No, 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 cabrón. A veces por el pelo verde, señor. ¿Por qué? Deja tú, deja tú el pelo verde. Deja tú el pelo verde. Se lo va a tener que pintar el día de las elecciones. ¿Y por qué no te lo pintas tú, cabrón? ¿Por qué no te lo pintas tú? ¿Quiere ver la morena? Con una punta de alfiler puedes pintártela. Y otra, y otra, y otra. Ahorita que estamos en tiempos electorales, ya me deslindé de esas páginas que andan de apoyadoras, de candidatos y de partidos. Ahora, anda circulando en las redes también. Esta, para mí, lamentable caricatura. Apoyadora. Vamos a verla para que, para que, porque todo el mundo me está pensando. Preguntando, ah, ¿y cuánto te pagaron, verdad? Exactamente. Acá lo que dice el texto, porque además lo utilizan para varias cosas. Para denostar o para apoyar. Entonces, en esta, dice, chamacos, no se traguen el choristo. Estos dos son la misma chingadera. Ni un voto a los corruptos. Dice en esta versión. En otras versiones, es a favor, pero utilizan la misma caricatura. También me deslindo de esa caricatura. Si hay partidos que respeto, hay partidos que tolero, o hay partidos que detesto, esa es mi bronca. Esa es mi bronca y es mi derecho ciudadano o electoral, a pesar de ser un personaje ficticio. A pesar de ser un personaje registrado en el derecho de autor. El país también es medio ficticio, señor. No importa que el país sea medio ficticio también, pero también hay que hacer nada más. Me deslindo también de cualquiera de estas caricaturas. Este, tenemos ahí lo que es la, lo que, lo que, lo que, es que iba a decir algo así, pero no me vaya a agarrar de botana a Lorenzo, ¿no? No, no vaya a estar. Como procuradora. No, no vaya a estar Lorenzo. Oye, oíste al pinche payaso, no mames, cara. Es que se hueca, ¿verdad? No, es que digo, esto es una mames, cara. Entonces, vamos a enseñarles cuál es la cosa de la autentificada, ¿verdad, Pati? Ahí está. Mira, dice, broso por mis webs, eso es, la carátula, cuenta perteneciente a mi proxeneta. Es el que se lleva los bolillos, ¿verdad? Dí el nombre para no decirlo yo. El nombre para Trujillo, señor. Exacto, exacto. Ahí está, esa es la auténtica. Es la cuenta auténtica. Palomita en el fondo azul. Palomita en el fondo azul, muchas gracias, doctor. Exactamente, esa es, de esa me hago responsable. De ninguna otra me hago responsable. Solamente de eso. Y en las caricaturas, este, si quieren una botarga, yo les puedo decir dónde encontrar una botarga. Generalmente está en el corredor, en el fondo, en el cuarto de la más grande y peluda de su casa. ¡Órale! Chomacos, esta obra que tenemos a continuación es simple. Podríamos decir que es, ¿cómo se llama este nuevo estilo? Lo que parece que es... Minimalista. Minimalista. Es minimalista. Desgraciadamente es minimalista. Se llama exonerado. El operador de la pipa de gas express, Nieto, la que provocó el estallido en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, fue exonerado. La jueza Belén Bolaños determinó sobreseer el proceso en contra de Julio César Martínez, luego de que se han llegado a acuerdos de reparación del daño con las víctimas y deudos de la explosión del 29 de enero en esa delegación del Poniente del Valle de México. Con esto, con esos arreglos, queda cerrado, al menos en lo que respecta al conductor, el caso de esa explosión. Los montos de las indemnizaciones no fueron dados a conocer por un acuerdo entre las partes. ¿Ve cómo está la inseguridad? No, no, pero fíjate, esa es la cuestión. Si nos informan que está exonerado el señor por unos acuerdos. Acuerdos que no nos dan a conocer porque no es prudente, ¿verdad? Es que nos importa. Porque además, ¿qué chingados te importan? Falta ver cómo queda la empresa con el gobierno del DF para reparar los daños del hospital, cosa que a ustedes hasta este momento no les importa. ¡Órale! Bueno, esta obra que tenemos a continuación, pues sí, sin duda, no solamente está el arte pictórico, sino también de alguna manera el arte literario expresado en estas líneas y en estos colores. Con todo respeto para la familia Rulfo, la obra se titula El Llano no está en Llamas. ¿Según quién? Según el pinche Ramiro. ¡Ramirotl! 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 El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, explicó que el gobierno federal tiene un plan para vigilar el proceso electoral que está en marcha y que día a día se toma el pulso de lo que pasa en varias entidades del país. Principalmente en Guerrero y en Jalisco, por los hechos de violencia que se han dado por ahí. ¡Ah, para los elecciones del 18! Sí, no, no, para esas que vienen. Osorio Chang, 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 dice que tiene contempladas varias reuniones con los dirigentes de los partidos políticos para analizar todo. Y cada uno de los incidentes que se vayan presentando y reveló que 20 candidatos tienen protección, pero que el 8 de junio se las quitan. Digo, las protecciones, ¿no? Entonces, una vez que concluya el proceso electoral, se las mochan. El secretario Osorio Chang dijo que no se puede dar seguridad a todos los candidatos, son miles de personas las que están buscando un hueso. Pero afirmó que el gobierno federal no está rebasado. Que el país no está en llamas. Que el país no está incendiado. Luego de estas declaraciones, que nadie se queje. Porque los cuatro candidatos que han perdido la vida en este proceso electoral, son los casos aislados. ¿Entendieron? ¡Órale! Chamacos, en este momento, 6 de la mañana con 49. Estamos transmitiendo desde Foro TV. El mañanero está al aire. Y por hoy, nadie lo puede remediar. ¡Órale!